Hola a todos los estudiantes del libro Durantia, hoy vamos a estar contestando una pregunta ¿Cuál es el error de la iglesia cristiana? Comenzamos Casi todo lo de este tema se encuentra en el documento 170 El documento 170 521 dice No os equivoquéis, existen las enseñanzas de Jesús, una naturaleza eterna que no le permitirá permanecer por siempre sin frutos en el corazón de los hombres pensadores Subrayen eso, hombres pensadores Es decir, en todas las épocas y generaciones siempre han habido creyentes pensadores que han escalado a niveles espirituales enseñados por Jesús Han trascendido las enseñanzas de la iglesia puesto que el evangelio de Jesús es una experiencia meramente personal entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios Lo que Jesús dejó aquí fue una enseñanza viviente La iglesia es una institución socializadora que por lo menos ha mantenido viva parte de sus enseñanzas El reino del cielo en la tierra, tal y como lo concibió Jesús ha fracasado en gran parte La iglesia es en realidad una etapa larval del reino espiritual impedido pero que eventualmente lo llevará de esta era material a una dispensación más espiritual basada en las verdaderas enseñanzas de Jesús y pronto gozaremos de una oportunidad más plena para su desarrollo El Papa Francisco, en uno de los discursos o sermones, sacó de su bolsillo un librito miniatura del Via Cruces y dijo que la crucifixión de Jesús fue un fracaso Pero no se engañen, el fracaso estriba en la misma iglesia que no ha sido capaz de abrir los ojos espirituales tal y como le sucedía a los escribas fariseos y seduceos de San Edrín en Jerusalén Jesús le dijo a Natanael, uno de los apóstoles en el documento 159.4.6 que no deberían dejar nada escrito y también le instruyó al resto de los apóstoles Emanuel ya lo había instruido de no dejar nada escrito por el peligro que esto acarrea en convertirlo en escritura sagrada tendencia de los hombres y Jesús le dijo a Natanael que cada generación debía recibir revelación directa del Padre puesto que la revelación no era exclusiva para una generación ni grupo, ni raza y que las escrituras ataban a toda una civilización una escritura tomada como sagrada y como un hecho confundía y desilusionaba que había que respetar las creencias y enseñar acerca del origen, naturaleza y destino que era lo que todos teníamos en común que la verdad no se impone porque alguien escribió una supuesta verdad sino que el nuevo evangelio muestra el camino que es trabajo del hombre andar por él y encontrarla y le dijo Jesús a Natanael durante esta generación es mejor que vivamos estas verdades sin dejar documento escrito nada de lo que toque la naturaleza humana puede ser considerado infalible o certero la infabilidad o la certeza puede ser un anhelo de la criatura pero solo los dioses creadores la poseen las verdades divinas no están selladas sino por la ignorancia humana el fanatismo y la intolerancia de las miras estrechas el temor de la autoridad de los escritos sagrados impide que las almas acepten la nueva luz del evangelio con eficacia la misma luz que aquellos hombres de otras generaciones anhelaban ver Pablo no fue uno de los doce apóstoles y tampoco del grupo de los evangelistas ordenados por Jesús él era un religioso estoico y un hombre culto que luego se convirtió y fundó la iglesia basada en una mezcla de sus creencias personales la religión judía y la persa con las enseñanzas de Jesús Pablo en su recorrido de predicador le escribió cartas a las iglesias y grupos religiosos que él fundó realmente Pablo no sabía que Jesús había instruido a los apóstoles de no dejar escritos acerca de la nueva religión y además él nunca se hubiera imaginado que un grupo de hombres guardaría sus cartas para luego hacerlas parte de lo que hoy se llama el Nuevo Testamento las cartas de Pablo no reflejan las enseñanzas de Jesús al menos no en su totalidad todo lo cual ha traído mucha confusión al mundo Jesús previó que sería muy posible que se crearan grupos o instituciones pero siempre bajo el concepto de sus enseñanzas incluso los evangelios que fueron memoria de sus apóstoles han sido alterados a conveniencia de la iglesia Jesús deseaba que aunque se formaran grupos que se enseñara que la religión del reino es personal e individual y que los frutos son los resultados ya sean familiares o sociales Jesús nunca dejó de exaltar al individuo en contraste con la comunidad pero entendía que el hombre desarrolla su carácter mediante el servicio altruista y que desenvuelve su naturaleza moral en las relaciones amantes con sus semejantes al enseñar que el reino vive dentro de uno exacta al individuo sobre la iglesia o el grupo y este fue el golpe de gracia a la antigua sociedad que abrió las puertas para la nueva dispensación de la verdadera rectitud social pero este nuevo orden social poco se conoce en el mundo de hoy porque lo han transformado en una religión de autoridad tan parecida a la sinagoga de la antigüedad que pareciera una continuidad del imperio romano en vez de político, solo político religioso con todo un credo y documentos escritos por hombres Jesús nunca ofreció una definición precisa de que cómo sería el nuevo reino en la tierra pero ofreció las fases por las que pasaría número uno, sería como parte de la vida espiritual la experiencia personal e interior de la comunidad de creyentes individual con Dios el Padre número dos, la hermandad en crecimiento de los creyentes del Evangelio los aspectos sociales de moral más elevados y de ética más noble que resultan del reino del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes individuales número tres, la hermandad supermortal de los seres espirituales invisibles que prevalecen en la tierra y en el cielo el reino sobrehumano de Dios esto incluye los doce cuerpos de serafines que trabajan con los creyentes conscientes número cuatro, la perspectiva de una satisfacción más completa de la voluntad de Dios el avance hacia el amanecer de un nuevo orden social en relación con un vivir espiritual mejorado esto es la próxima etapa del hombre el del reino en su plenitud futura de luz y vida en la tierra además el maestro es hincapié en cinco aspectos número uno, la preeminencia del individuo número dos, la voluntad como factor determinante en la experiencia del hombre número tres, la comunidad espiritual con Dios el Padre número cuatro, las satisfacciones supremas del servicio amoroso del hombre número cinco, la trascendencia en la personalidad humana de lo espiritual sobre lo material algún día la así llamada iglesia cristiana se volverá el capullo por el cual ahora duerme este concepto del reino de Jesús pero este concepto aunque duerme mayormente allí sigue vivo y saldrá finalmente con certeza como sale una mariposa de su crisálido en algunas iglesias no conciliadas ya se divisa una ligera transición hacia los conceptos reales de la enseñanza del maestro el camino transformador del alma y el concepto de la hermandad espiritual donde estuvo el error de la iglesia cristiana Jesús habló de un reino que se acerca un reino futuro que podría aparecer como resultado de una crisis mundial y es cierto que también prometió regresar a la tierra pero nunca vinculó estos dos eventos como un solo hecho fueron los apóstoles y sus discípulos los que vincularon con certeza estas dos enseñanzas como su primera venida no fue como el Mesías que predicaron los profetas que decía que reinaría en el trono de David y como prometió regresar entonces concibieron la idea de que esa segunda venida si sería en poder y gloria como decían los profetas y que reinaría sobre nosotros pero fueron más allá y agregaron lo mismo que los profetas que esta vez reinaría con vara de hierro y hasta la idea de un infierno para coaccionar a las almas algo que condenó Jesús fuertemente que todo lo que es contrario al amor no proviene de Dios así también esta confusión ha hecho que vivan las generaciones sucesivas de creyentes en la tierra con esa misma esperanza de temor y de inspiración pero al mismo tiempo desalentadora en los primeros siglos después de Jesús el reino del cielo que enseñó el maestro fue influenciado por el concepto de idealismo griego la idea de lo natural como sombra de lo espiritual y lo temporal como sombra de lo eterno pero el gran paso que marcó y transformó las enseñanzas cristianas fue cuando estos grupos religiosos convirtieron al Mesías en el Redentor de la Iglesia el que murió por los hombres el que hizo un supuesto sacrificio de sangre que sustituyó al del animal todo lo cual dio lugar a una organización religiosa y social que creció con las actividades de Pablo y sus sucesores basadas en las enseñanzas de Jesús y suplementadas por las ideas de Filón y de los persas acerca del bien y el mal y las creencias personales de Pablo mezcladas con las judías y así progresivamente fueron distorsionando cada vez más las declaraciones de Jesús y basando la religión en su muerte de cruz redentora comenzaron a aceptar las doctrinas de Pablo que Jesús era el Redentor de la Iglesia que era un Mesías hombre de dolores que debió sufrir para pagar nuestras deudas y resucitar para luego venir en gloria y reinar con vara de hierro ellos creyeron que retornaría pronto han profetizado la venida mil veces y mil veces más han habido mil crisis mundiales que después establecería el gobierno mundial el mal de la Iglesia no estribó en su existencia puesto que siempre que un grupo de creyentes se reúna para debatir sobre las cosas divinas está muy bien sino que lo que pasó fue que la Iglesia suplantó casi completamente el concepto del reino elaborado por Jesús la Iglesia institucionalizada basada en las enseñanzas de Pablo se volvió virtualmente el sustituto del reino del cielo que Jesús había proclamado pero no pasa nada lo que Jesús enseñó existe en los verdaderos creyentes de corazón porque sus enseñanzas no requieren estar institucionalizadas sino que no se cansó de decir que el reino de Dios vive en el corazón de los hombres que lo aman y elijan seguirlo solo resta proclamarlo en las iglesias de diferentes creencias razas, naciones de la tierra y aún de cada ser el documento 170.59 dice el reino enseñado por Jesús el ideal espiritual de la rectitud individual y el concepto de la comunidad divina del hombre con Dios se fue sumergiendo paulatinamente en el concepto místico de la persona de Jesús como redentor creador y cabeza espiritual de una comunidad religiosa socializada y de esta manera una institución se volvió el sustituto de lo que es la hermandad del reino formada por individuos guiados por el espíritu para convertirse en una hermandad guiada por una autoridad que se guía por un libro de escrituras de hombres lejos de ser inspiradas por Dios la iglesia fue el resultado social inevitable y a la vez útil de la vida y de las enseñanzas de Jesús tampoco debemos depreciarlas ha ayudado a mantener la memoria del maestro y muchas de sus enseñanzas la tragedia consistió en el hecho de que esta reacción social a las enseñanzas del reino reemplazara tan plenamente el concepto espiritual del verdadero reino tal como Jesús lo había enseñado y vivido para los judíos el reino era la comunidad israelita para los gentiles era la iglesia cristiana pero para Jesús Jesús era la suma de los que han confesado vivido y experimentado en la fe la paternidad del padre y declarado de ese modo su dedicación total a hacer la voluntad del padre alcanzando así niveles espirituales que lo convierten cada vez más en un ser más recto y más altruista un ejemplo para el resto de la humanidad y un atractivo para todos los que quieran sumarse a esta trascendencia espiritual y llegar así a la paz total en la tierra y a la buena voluntad entre todos los hombres esto es el estado de luz y vida pero fue inevitable lo ocurrido porque cuando los apóstoles de Jesús descubrieron que el ideal del establecimiento del reino en el corazón de los hombres mediante el dominio y la guía del espíritu residente les había fracasado parcialmente o al menos no como ellos lo esperaban dispusieron entonces salvar sus enseñanzas del total olvido sustituyendo el ideal del reino del maestro por la creación gradual de una organización visible la iglesia cristiana y para sostenerla proyectaron la idea del reino futuro y la segunda venida que complacía tanto a judíos como a gentiles y tal confusión dio lugar a un estancamiento derivando en muchas creencias cultos, sectas que solo ha dado divisiones entre hombres en vez de hermandad espiritual pero la obra auto otorgadora del maestro y padre creador es una enseñanza viviente que viaja por todo el planeta va siempre paralelo al cristianismo siempre ha existido una pequeña hermandad de verdaderos creyentes que trascienden los niveles espirituales el reino de la hermandad espiritual aún está vivo y todos sus potenciales saldrán finalmente y con certeza de su largo letarne los que trascienden difícilmente se quedan en una iglesia después de trascender la demanda del espíritu residente los llama a la comunión íntima al altruismo y al amor a los semejantes la iglesia de autoridad tiene grupos ascensión de personas divisiones envidia pleitos corrupción aunque muchos de los creyentes son sinceros pero no han trascendido la iglesia enseña que el reino aparecerá con la segunda venida así el reino se tornó el concepto de una era la idea de una visitación futura una redención final un reino eterno con vara de hierro quedando como una hermandad social que suplanta la hermandad espiritual pero no nos equivoquemos a pesar de la tragedia lamentable en términos evolutivos de una civilización Pablo construyó una de las sociedades humanas más progresivas que haya existido jamás sobre la tierra lo cual muy bien puede representar un transpolín a la hermandad espiritual cada ser humano descontento que se va de la iglesia porque siente que ya no crece que es más de lo mismo que ya la prédica no lo llena debe considerar que es hora de apartarse en su caso en la naturaleza a solas con Dios con su presencia divina dentro de él o ella y buscar la voluntad perfecta de Dios es muy posible que haya llegado al límite del conocimiento para llegar al nivel espiritual donde se escala de círculo en círculo para la comunión perfecta en vez de sentir culpa y confusión debe pensar que Dios lo ha llamado a estar a solas con él un tiempo antes de enviarte a la vida altruista deben darse cuenta que la iglesia organizada se ha atrevido a proclamar para sí aquellos poderes y privilegios misteriosos del reino que tan solo pueden ser ejercitados y experimentados entre el padre y el hombre en unión de sus hermanos creyentes espirituales la iglesia es limitada no trasciende la trascendencia es individual en una transacción entre Dios y el hombre la iglesia no significa la comunidad del reino la verdadera comunidad es totalmente espiritual y no socializada mientras que la iglesia es totalmente una comunidad social tarde o temprano aparecerá un Juan el Bautista para proclamar esta verdad que el reino es la voluntad de su padre celestial que domina y trasciende en el corazón del creyente esa enseñanza en la cual Jesús había combinado las ideas morales y las ideas espirituales más elevadas del hombre con la esperanza sublime del hombre para el futuro la vida eterna y ese es el evangelio del reino que trasciende a niveles inconmensurables infinitamente aún fuera de este universo estamos viviendo la aventura del supremo pero luego los que eligieron el camino de la vida eterna con la intención de fusionar con su ajustador residente y llegar al paraíso seguirán en la aventura hacia el último junto a nuestro padre creador la madre divina del espíritu infinito y hasta aquí la contesta de esta pregunta ¡Gracias!